Conrado Geiger, escritor, humorista, conductor de programas, buenos días. Feliz Juan Domingo, perdonando la expresión de feliz. Desmuteate, Conrado, toca el micrófono. Desmuteate, Conrado. Ahí estamos, ahí volvimos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, señor. Sí, todos conmovidos, ¿no? Yo recién pensaba, digo, qué maravilla igual que justo se nos vaya al día de la soberanía, ¿no? Que hay algo como de coherencia en esto. Triste, por supuesto, y estamos todos como elucubrando nuestra relación con Ebe, ¿no? Todos estos años, digo, yo no tuve mucho trato con ella, pero hay dos entrevistas que le hice con una diferencia, te diría, de 30 años. Porque la primera vez que fue cuando la conocí, yo estaba con algunas cosas claras en Radio Belgrano, y vino ella al programa, y estoy hablando, año 88, 89 sería, hace mucho tiempo. Que me acuerdo, a mí me impresionó mucho, y estos son los pequeños detalles. El conductor del programa era Gustavo López, y Gustavo estaba medio mal de la garganta, que se grababa, y Ebe abre la cartera y saca una pastillita y le dice, Tomá, tomá una pastilla, y que la vi, en ese momento yo tenía 25, 26 años, ¿no? Tan gesto maternal, tan madre, eso de estar frente a un tipo, porque Gustavo tendría 30, sí, 30 monedas también, 32, 30... Y frente al tipo, ese gestito de las pastillas me quedó grabado, y bueno, hoy volví a acordármelo. Y la otra entrevista que le hice fue hace dos años, para Historias Fragmentadas, que es el programa que estoy haciendo en Radio Nacional. Y hoy me llaman a la mañana a decir, che, hay que cambiar la programación, el programa que tenías, ¿podés venir a hacer en vivo? Yo digo, sí, puedo, pero ir yo a la trasnoche, media hora, hablar yo solo, me parece que va a ser medio raro. Digo, mejor tengo la entrevista que yo le hice, y después reescuchándola, yo tenía la versión editada, que es la que salió al aire hace dos años, el 28 de noviembre del 2020 salió al aire. Y esta, hoy mando, mañana va a salir una versión que es la nota en crudo. O sea, el programa va a ser un poquito más largo, y es la nota en crudo, con el previo a la entrevista, a lo que charlamos nosotros, y después la entrevista entera, sin edición, porque obviamente cuando uno emite el programa tiene una duración dada, uno tiene que estar cortando, no por un tema de contenidos, sino por un tema de tiempos. Así que me puedo dar el lujo de emitir el programa entero, con toda la charla, sin ningún tipo de... Nada, o sea, hice la apertura, grabé de nuevo la apertura, leí la carta que llegó hoy de Alejandra Bonafini, y va la nota completa, sin separadores, sin cortinas, sin nada. La charla telefónica que tuve con Ebe, tal cual como fue. ¿Y qué te quedó más de esa reunión, de esa entrevista? Ebe, mira, siempre me vuelve a sorprender lo mismo, de que frente a su imagen pública aguerrida y como firme, una ternura infinita, y cómo conviven esas dos cosas que probablemente deba ser así, ¿no? Como decía el Che Guevara, endurecerse sin perder la ternura nunca. Yo veía, las dos veces me conmovió eso, porque en la charla, aparte, este programa que yo grabé con Ebe fue el programa 20, o sea, el programa, diría, casi empezaba, un programa de media hora de una vez por semana, 20 programas es el tercer mes. Que la idea era historia de vida, y ella cuenta cosas de su infancia, y la importancia que tenía la radio para ella en su infancia, y cómo se maravillaba de cómo llegaba el sonido a la radio, que no entendía bien. O sea, cómo ella podía situarse en esa Ebe Pastor de 8 o 9 años, y contar eso. A mí realmente me sorprende siempre de ella, digo, porque hemos conocido muchas madres y abuelas, y que en todas, diría, convive esa ternura, esa maternidad fuerte. Pero en algunas esto es como más evidente. Ebe tenía esa coraza, esa imagen de choque, que lo era. Digo, ella muchas veces era como nuestro super yo, ¿no? Era la que decía lo que todos pensábamos, o todos sentíamos, y le encontraba el modo justo, que por lo general no es un modo amable, o lo que dice no es algo que caiga simpático, o que resulte fácil de digerir. No te regalaba nada, no te regalaba nada. De hecho, en los círculos en los que convivo de gente, digamos, gorilas, para que buscan a une fue mismo, el personaje más repudiado de los organismos de derechos humanos es Ebe. Claro. Era la que más chocaba, y siempre agarrándose a las formas, ¿no? A ese modo que tiene, esa forma de hablar, ¿cómo puede ser vos, Conrado, que estés con una señora? Cuando decís, mirá, qué sé yo, le robaron, secuestraron, asesinaron a los hijos, no sé cómo te comportaría vos en un caso así, pero presumo que no andaría... Tendrías alguna cosa que facturar. Tendrías algo para decir, claro, claro. Y bueno, yo creo que ahora viene para todos, como pasa siempre ante la muerte de alguien que uno conoce o de que uno sigue este repaso de toda su historia pública, y en algunos casos los privilegiados que tuvimos la ocasión de hablar con ella, de cruzarnos con ella, esto de empezar como a desglosar más finamente. Hoy me conmovió mucho cuando empecé a escuchar la entrevista, que de hecho Salty no quise escuchármela toda, primero por un apuro de la radio de mandarla lo antes posible, pero por otro lado, escuchar esa charla empieza a resonar de otra manera. Yo podría haber escuchado esa entrevista ayer, y la hubiera escuchado de otro modo que la escuchaba hoy, ¿no? ¿Sabes que yo tengo la... cada vez más convicción de que la vida consiste en una construcción colectiva, ¿no? Una construcción colectiva de no sé qué. Podríamos llamarle amor, digamos, porque es una construcción... no sé si asible, pero es una construcción sólida, digamos, donde cada uno va poniendo con su vida algo en ese gran depósito fuerte, en esa construcción, en esa masa, con sus cuadros, con sus palabras, con su música, con su vida, con sus gestos, una construcción. Y que, como el amor es una construcción eterna que nos hace humanos, nos hace de este planeta, de este universo, como una colaboración permanente, cada vida es una construcción, o es un aporte a la construcción común, ¿no? No solamente de una cultura, sino de la humanidad. Nosotros, cuando hablamos del comando celestial donde van los compañeros, lo decimos en serio, como, bueno, no se dan problemas si tanto dejó de ir, por fin se va a encontrar con sus hijos, y van a poder volver a abrazarse y a compartir. Los compañeros, los 30.000 están allí, con el jefe, con Perón, con Néstor, haciendo comentarios, ¡ah, qué bueno lo suyo! Tuve o bárbaro, decírselo en frente, ¿no? Una construcción. Es linda, esa imagen es hermosa, habría que alguna vez alguien tendría que hacer algo con eso, o una historieta, o un cortometraje, no sé, esos encuentros, ¿no? Me parece, es muy gratificante la idea. Por lo menos no hay ninguna prueba en contrario. Sí, 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 de hecho, esto siempre lo digo, esta discusión eterna que hay entre la ciencia y la religión, donde la ciencia se basa en hechos concretos y comprobados, y la religión es un acto de fe, y la verdad es que el eslabón perdido es un acto de fe, es decir, nunca apareció, y los científicos, sin embargo, siguen creyendo en él, y siguen sosteniendo Darwin, a pesar de que no hay la prueba científica que ellos reclaman, con lo cual yo estoy más cerca de la fe que de la ciencia, por lo menos en este tema. Sí, no sé si es fe o es disfrute. Fe, fe, pero sí, fe en el sentido de certeza, cuando dicen vos creés, no, yo no creo, yo sé. Claro, está bueno eso. Conrado, te abrazo en neve. Sí, gracias, gracias Martín por esta oportunidad, me preguntaste, me estás saludando... Ahí quiere, Claudio Orellano, quiere meterse en la charla... Extrañamente en silencio, iba a decir, ahí está, Claudio Orellano, extrañamente en silencio. No, simplemente, buen día, feliz Juan Domingo, y bueno, no sé si decir feliz Juan Domingo, pero bueno, fíjate que estoy con una profunda tristeza, porque me acabo de despertar y enterarme de la muerte de Ebe, pero no es casual, Cristina lo acaba de decir, eligió el Día de la Soberanía Nacional. A mí me parece que nada es casual, nada es casual, eligió irse este día. Y yo quiero rescatar un rasgo más de Ebe, que para mí es un rasgo que yo valoro mucho en todos, que es el sentido del humor. Ella siempre tuvo un gran sentido del humor, y lo manifestó un montón de veces, incluso estando enojada, diciendo cosas enojadas, salía con formatos humorísticos que yo disfruto muchísimo, muchísimo. Como, me acuerdo, eso fue en la entrevista del año ochenta y pico, había habido un incidente donde ella había ido al Congreso, las madres habían ido al Congreso, algunos diputados de arriba que les tiraron con cosas, no me acuerdo bien ahora qué fue, y estaban, o habían ido a su casa, no me acuerdo, pero Renato, ella estaba con su perro, y los canas que le decían, sáquelo, qué sé yo, y ella dice, tranquilo, él es como ustedes, él solo obedece órdenes. Y me quedo con esos recuerdos de Ebe, y vamos ahora a repasar todo, todo lo que teníamos, y vamos a ampliarlo, por supuesto, en los recuerdos de todos los demás que van a empezar a brotar en los próximos días. Me acabo de enterar, también tenemos luto nacional por tres días, ¿verdad? Yo también, tres días de duro nacional, la acabamos de declarar, exactamente, Conrado, querido. Así que vamos a tener oportunidad de estar leyendo mucho, y escuchando, y recopilando recuerdos de otros, porque hay una Ebe pública que todos hemos compartido, y después estos millones de pequeños micro relatos personales, de los que pienso abrevar yo las próximas setenta y dos horas. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.